A solicitar a ver que nos den una fecha o ya, nos entregan la casa, las 56 viviendas de Soldado Bordón que son las que faltan. Ya entregaron las otras 88, nos habían dado fecha para el 12 de junio, como por cuarta fecha ya, y hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Vamos prácticamente dos veces a la semana a ver qué es lo que pasa, las obras están ahí, hay 5, 6, 7 personas más, más de eso no hay trabajando, y no nos dan ninguna respuesta, seguimos esperando, yo sigo pagando alquiler, acá hay gente que está en casas o prestadas o en casas de familiares y no tenemos nada. Queremos ya las casas, no seguir pateándonos, no sé hasta cuándo, ya estamos a un mes más prácticamente de la fecha que nos habían dado al principio, del 12 de junio. Ustedes cuando van y ven, por ejemplo, ¿qué observan? ¿Qué les falta a las casas? Es que una no nos dejan entrar, no sabemos exactamente qué les falta, pero desde ya, pintar afuera, todavía eso falta. Algunas veredas creo que las terminaron recién ahora, pero creemos que ya están más o menos para terminarse. Pero ya está un mes más, ya va a ser un mes más de la fecha del 12 de junio, era la última fecha que supuestamente nos iban a entregar. Y hasta acá nada, nada de nada, nada. Hemos venido, no nos atienden, lamentablemente la otra vez mal, nos trataron mal, vinimos, nos trataron mal, lo que no, no hay fecha, no tenemos nada y así nos largan. Y no se puede seguir esperando más, ¿hasta cuándo? Por eso no sé, o recurriremos al gobernador o al vicegobernador, alguien que nos reciba y nos dé una solución. No podemos seguir esperando hasta cuándo. ¿Una respuesta con una fecha concreta? Sí, por supuesto, por supuesto, que no nos sigan pateando más esto. ¿Cuántas familias? En sí, ahí en esas, son 56 familias, las que están esperando.